Vamos a cambiar de información, hablemos del tema educativo. El ministro del área ha afirmado que la evaluación de los primeros días de clases es positiva. Este miércoles los textos educativos de complemento serán repartidos en todo el territorio nacional. Cerca de tres millones de alumnos iniciaron las labores educativas este lunes primero de febrero. En la mayoría de los grandes municipios, la educación virtual se implementó debido a la pandemia. Esta será la principal herramienta durante todo el año para no descuidar la educación de todo el alumnado en el país. El ministro Adrián Kielka realizó una evaluación positiva de los dos primeros días de clases. Hasta el momento el balance es positivo, está funcionando la educación a distancia, que esperemos se pueda consolidar. Entonces eso está funcionando, hemos verificado y se complementa con los programas de televisión y de radio. Y los reportes que tenemos es que las clases que más audiencia han tenido son aquellas vinculadas a la televisión. Por otro lado, el ministro informó que los textos educativos de complemento a las diversas plataformas de educación a distancia se encuentran listos y que en un primer lote de 1.5 millones de libros serán distribuidos desde este miércoles 3 de febrero. Según afirmó la autoridad, el costo de impresión del lote total es de 8 millones de bolivianos. El stock más grande lo vamos a empezar a distribuir a los diferentes departamentos, a las direcciones departamentales y de ahí los directores departamentales hacen la distribución en sus diferentes unidades educativas.